Cuestión que yo valoro de los trabajadores que hagan sus reclamos y que luchen por mejorar su salario, porque yo lo hice durante muchos años, así que mi gran respeto hacia ello. Lo que sí no compartí ni comparto es la metodología que se utilizó, que no es el camino de la violencia. Hemos tenido una charla previa antes de ir a la convocatoria a conciliación obligatoria en la Subsecretaría de Trabajo, donde participaron los tres gremios, todos plantearon las necesidades que yo las conozco y nosotros tratamos de atender, dentro de las posibilidades económicas que tiene el municipio, de atender el reclamo de los trabajadores. Cada uno hizo sus ponencias, nosotros resolvimos dar un aumento del 15% al básico, 100% a todos los adicionales, más 25.000 pesos para el área de salud y 20.000 en el mes de octubre. Yo siempre digo claro que cuando hay paritaria no tiene que haber medida de fuerza. Las medidas de fuerza se comienzan después del cierre de la paritaria. Estas cosas ocurrieron, nosotros no hemos descontado jamás en mi vida, y ahora he descontado un día porque los trabajadores luchan por su reclamo. Pero cuando están fuera de la ley correspondería hacerlo, yo no lo hice. Eso sí, dejo claro que si alguien, porque no estuvo de acuerdo ahora después del cierre de la paritaria, quien no trabaje no cobra. Nunca le negamos una reunión a ningún gremio. Más, yo abro las paritaria y las cierro las paritaria, siempre tratando de mejorar los salarios de los trabajadores.